Hola, contestamos las páginas 136 a la 137 de español tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal, compartas este video, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Aparece lo que es la evaluación del bloque número 4. Te dice que es tiempo de revisar lo que has aprendido y después de trabajar este bloque, lee cada enunciado y marca con una paloma la opción que consideres correcta. Así es que como pregunta número 1, te dice que para describir un proceso es muy importante y yo selecciono la respuesta A, mencionar claramente el orden de los pasos. En la pregunta 2 te dicen que al describir un proceso es común utilizar palabras como analizando las respuestas, yo elijo la opción B. Primero, después, enseguida, mientras tanto, finalmente. Porque recuerda que es describir un proceso, por eso utilizas estas palabras. Primero, número 3, te dice que necesitas gasas, liga, tijera, lápiz y regla. En la oración anterior, la coma, estas comas se sirvieron para, ¿para qué crees que hayan servido las comas? Para separar elementos de una enumeración. Para separar, porque mira, te están diciendo necesitas gasa, coma, pero también necesitas ligas, tijeras, lápiz y regla. Entonces sirve para separar. En la pregunta número 4, te dice las palabras que pueden calificar a un príncipe como guapo, apuesto, arrogante, miedoso, atarantados, que son. Son adjetivos, o también conocidos como adjetivos calificativos, que muestran las características, ya sea en este caso, del príncipe. Pregunta 5. Señala en que enunciados, la palabra en cursiva es ejemplo de adverbio. Así es que, analizando la respuesta, yo digo que es, Pinocho mintió graciosamente. Porque graciosamente, viene siendo, ¿qué? Un adverbio. Pasando a la página 137, te dice, Hansel gritó muy fuerte, pero su voz se perdió en el bosque. Si cambiaras la forma verbal, gritó, a tiempo presente, quedaría así. Porque aquí, gritó, está escrito en pasado. ¿Cómo quedaría? O cuál opción es? Grita. Porque grita, estaría en tiempo qué? Presente. Aquí te lo está diciendo, tiempo presente. En la pregunta número 7, te dicen, ¿es más probable encontrar reportes de encuesta en? ¿En dónde puedes tú encontrar estos reportes de encuestas? Así es que yo respondo que encuentres en periódicos y revistas encuestas. De hecho, cuando son elecciones, ahí aparecen muchas encuestas y aparecen los análisis. Entonces, es muy probable que encuentres encuestas en periódicos y en revistas. En recetarios, no. Tampoco en una novela, ni en un cuento, ni un poema, y tampoco en el diccionario. Así es que, en la pregunta número 8, te dicen, ¿las preguntas cerradas tienen? Y yo respondo, ¿estas preguntas cerradas tienen? ¿Un número limitado de qué? De opciones de respuesta predeterminada. Recuerda que las preguntas cerradas son las que responden inciso A, inciso B, C o D. Así es que es un número limitado de respuestas. Pregunta 9. Para elaborar las preguntas de la encuesta, ¿se utiliza qué cosa? Signos de interrogación. Recuerda que te están diciendo, para elaborar las preguntas. Así es que vas a utilizar signos de interrogación que indican una pregunta. Pregunta 10. El informe de la encuesta necesita las siguientes partes. Necesita el cuestionario que se aplicó y también la tabla de frecuencias. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas, te suscribas al canal, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.